Hola, ¿qué tal cantoneros? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Cholula, Puebla. Les vamos a platicar todo lo referente a este lugar, está espectacular. Queremos que conozcan con nosotros la pirámide más grande del mundo. Lo tenemos aquí a nuestras espaldas y en la parte de arriba tenemos el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, que ahorita se los vamos a mostrar. Tiene unas vistas increíbles, acompáñanos. Bueno, aquí llegamos a la explanada esta que se llama el Parque Soria. Está lleno de puestitos todo alrededor. Está la zona arqueológica y está la zona de la iglesia arriba. Vamos a investigar si se entra por el mismo lugar o son lugares diferentes y cuánto cobran. En este momento nos encontramos en este sitio. Hay un mapa que explica todo. Hay diferentes lugares. Está el santuario, hay túneles en la zona arqueológica, hay un museo, está la zona arqueológica en sí y un museo regional. Aquí sugieren en el mapa diferentes rutas. Podemos ver que hay una ruta larga que es la de mayor duración. Son cinco horas y media, luego tres horas, una hora y media y una hora. Según lo que tú tengas de tiempo disponible, puedes hacer las actividades. Obviamente, si quieres visitar todos estos, esta es la larga. Si quieres nada más ir a los túneles y a la zona arqueológica, te vas a echar una hora recorriendo este lugar. Miren, llegamos aquí al área donde hay que comprar los tickets de la zona arqueológica y está esta imagen muy bonita. Esto es lo que acabamos de ver ahorita desde el parque, pero todo esto es lo que hay debajo de la montaña. Hay una zona, de hecho, de túneles debajo de la montaña, que ahorita se encuentra fuera del área de servicio con los teléfonos. Pero son estos los túneles y hay más sitios también para visitar, que ya lo verán más adelante en el video. Primero nos recomendaron venir al museo para entender lo demás. El costo es de $95 por persona, pero si eres estudiante o adulto mayor o maestro, la entrada es gratis. En esta ocasión nos comentaron que los túneles estaban cerrados por un tiempo indefinido. Vamos a aventarnos el recorrido que es el museo y la zona arqueológica. También hay servicio de guías. Ahí hay muchos guías que te pueden dar el recorrido. Como nosotros ya investigamos un poquito, pues nos la vamos a aventar así. Miren, salimos de las oficinas por ahí y están súper bonitos estos murales. Fíjense, la serpiente está allá abajo. Ahí es la entrada del museo. Pero vamos a ver unos primeros restos de este lado que se pueden apreciar justo sobre la calle. Si ustedes andan por aquí y no quieren pagar o no traen tiempo, pues pueden ver esto desde aquí, desde la calle principal. Miren. Gracias por ver el video 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 Pero que tanto más no debe de haber en nuestra tierra Oculto bajo la tierra Si les recomendamos que primero se den una vuelta por el museo La verdad está muy sencillito Pero te sirve para que te des una empapada de la información Ya una vez que estás aquí Pues miren Que imponente está esto La verdad si se lo recomendamos No se lo pierdan Hay miles de historias Está lo de la matanza de Cholula Un montón de historias que leímos también de cosas feas Que preferimos no mencionar en el video Porque si se nos arruga el corazón Pero también por ejemplo aprendimos Que pues no usaban los metales Todo era arcilla, cerámica, adobe Inclusive hasta la joyería Era realizada con estos Y con algunas piedras como la obsidiana Hacían las herramientas Vamos a seguirles mostrando la parte bonita de nuestro México La parte bonita de Cholula La parte bonita de Puebla Vamos a subir a la parte del santuario Y luego vamos a echar un taquito porque ya hace hambre Pero vamos a subir estas escaleras, no las saques Ya subimos esta parte de la pirámide Ya me duelen las piernitas Pero dice Moni que si bajamos por este lado Solo son tres escalones Como ven Terminamos el recorrido arqueológico Son las 12.32 O sea que hicimos como hora y media Pero ahorita vamos a subir al santuario Vamos para que veas todo Cholula Desde arriba a ver como se ve sin nosotros Si yo ya me había cansado Por los escalones de la pirámide Ahora viene rampita Ya hicimos el cardio de hoy Rampa o escalones Rampa o escalones No sale por en medio Ya casi llegamos pero les quiero mostrar este detalle Justamente este material Es un basalto, es roca volcánica Estando cansado Y este no permite que te resbales Es totalmente antiderrapante Entonces fue una gran elección para la gente que escogió este material Para las escaleras La rampa muy bien ¡Suscríbete al canal! Música Pues nosotros ya hicimos nuestra petición a la Virgen de los Remedios Vamos a ver si esto se cumple y si se cumple Sigan con nosotros porque vamos a venir a dejar una ofrenda Y les vamos a platicar de qué se trató El lugar está espectacular, las vistas increíbles, se ve todo Puebla, se ve muy bonito Vale la pena que suban, vénganse sin prisa Y pues de preferencia muy tempranito para que el sol no los ataque En esta ocasión nos tocó cielo nublado Diosito nos quiere mucho Como quiera venimos preparados con la sombrilla y con los sombreros y con bloqueador Pero si es importante, si tienes alguna lesión pues no subas Porque si está complicada la subida, inclusive las escaleras están inclinadas Pero vale la pena subir, es una de las iglesias más bonitas que yo he visto Ya vieron ahorita las imágenes Y pues tiene mucha historia Acompáñenos, vamos a echar un taquito ahora sí Vamos hacia el centro que también está súper bonito Ya pasamos por ahí Les vamos a decir dónde nos estacionamos Porque todo el área del centro hay parquímetros Entonces ahorita les mostramos Yo ya le dije a Avex que yo no me voy sin mis chiles en hogar Hemos estado viendo por todo Cholula que venden la espuma de cacao frío Vamos a probarla a ver qué tal Hola, qué tal Qué costa tiene Tengo de 40 y 50 De 40 y 50, el de 50 Esta es una bebida principal De hecho solo los dioses, los dioses, los dioses, la tomaba O más antes Y después fue la moneda mexicana La moneda de cambio Y tiene qué ingredientes, solo cacao o azúcar Aquí es cacao, agua hielo y azúcar Y azúcar, perfecto Gracias Es cosa de batir para que salga de forma Así es que ya, a ver, enséñanos el conejo Tiene un buen brazo A ver, que le va a ir muy serio 50, gracias Vamos a probarlo A ver qué tal La espumita, pues muy ligero Se lo pueden echar ya bajando Ah, mira, ya hay popotes Eso estaba pensando Sí, porque batallé mucho Gracias Pues vamos bajando Ya nos tomamos nuestro cacao frío Y es la 1.37 Entonces le hicimos como una hora Más o menos una hora en subir y bajar Les voy a platicar que nos estacionamos En esta callecita lateral Donde ven las micheladas Ahí nos estacionamos Ahí nos estacionamos Porque pues ahí no nos cobraron el estacionamiento Está muy cerquita Caminas una cuadra nada más No es que seamos codos Estamos administrando el presupuesto Prefiero echarme unos buenos tacos Que pagar estacionamiento Justo van a llegar ustedes Miren, ya unos minutitos después Está muy cerca Aquí dejamos estacionada la casita Adelante Súper cerca Aquí se pueden poner adelante Aquí se pueden parar adelante de nosotros Miren, para que se den una idea Ahí está el fondo La pirámide La iglesia Y en esta callecita lateral Venimos llegando a la plaza de la Concordia Donde nos pudimos estacionar muy bien aquí Porque los espacios están muy amplios Cobran 15 pesos por hora Y de aquí vamos a caminar al mercado Para ir a saciar mi antojo de chilito relleno Bueno, pero antes Si los cajones están más o menos Pero nosotros agarramos como un cajón y cuarto Más o menos Quisimos estacionarnos un poquito holgados Hoy es un día que no hay tanta gente Por lo tanto, pues no hay problema Agarramos un poquito más de un cajón Para no batallar al salir Este lugar, como dice Moni 15 pesos la hora Pero está bien céntrico Pues es la plaza principal Aquí justo frente a este estacionamiento muy amplio Hay lugares con baños Hay lugares donde puedes comprar cualquier cantidad de cosas Hay comida Mira, hay un software Hay un dominos Pero pues no vas a venir a Cholula a comer eso Obviamente vas a comer lo tradicional Como nosotros en este momento Que nos dirigimos hacia el mercado Y justo enfrente de nosotros Tenemos las letras que dicen Cholula De una manera diferente Estas letras están con foquitos Y resaltan mucho en la noche Yo no sé si esto de las letras Es solamente de México No nos ha tocado verlo en otros países Que hemos visitado Pero sin duda Esto está hecho de una manera muy especial y diferente Mira nada más La bandera más bonita del mundo Ya hasta no sé por qué Municipio de Cholula 1900 ¿Qué dice? 21 21 Aquí la fuente Y una de las 8 mil iglesias Y una de las 800 mil iglesias de este lugar Justo como les decía Moni Hay mucho comercio aquí Hay comida Hay restaurantes muy pipiris nice Pero nosotros vamos a ir al mercado Y somos muy pipiris nice también Que es lo más tradicional Pero vamos al tradicional mercado Ya pasamos por ahí Pero no los habíamos grabado Porque estábamos esperando el momento épico de este video Comer los chilitos en hogar Como pueden ver está todo súper limpio y ordenado Muy bonito el mercado ¿Aquí se ve? No sé si Es calmo de re Señorita Señorita Chile en hogar no huele ¿Chile relleno? ¿Cuánto está el chile en hogar? ¿2.50 lo quiere probar? ¿Y qué incluye? Es su sopa Su chile en hogar y su agua Lo quiere probar sin compromiso ¿O dónde está probando? ¿Cuánto es qué? Esta es la crema Así confían entonces en su sazón Esta es la crema de nuez Y este es el relleno Está frito pero es el relleno ¿Qué es lo que tiene el relleno? Fruta, carne Tiene manzana, pera, almendra, casa Están recién hechecitos Con capear o sin capear Como usted lo pida El tradicional es como Capeado o sin capeado Es que ya es al gusto del cliente Ya muchos dicen que es con huevo No es sin huevo Pero es al gusto de usted Bueno Bueno, nos decidimos por el primer lugar Donde hasta nos dieron a probar El Avex no está muy convencido Porque el antojo realmente es mío Entonces lo que le propuse Es que vamos a compartir un chile en hogar Y ahorita vamos a buscar otro lugar De lo que es el antojo Pero fíjate como la confianza De decir aquí está Pruébenlo ¿Qué me decís si les damos de entrada? Sopa de fideo, arroz o consome de verdura? Sopa de fideo Fideo, ok Pues lo vamos a probar capeado Generalmente yo lo he probado sin capear Allí hay una disyuntiva Si va capeado o si no va capeado Como nos dicen aquí Pues es al gusto del cliente Pero estamos en la mera mata Entonces aquí le saben Y si lo venden así es porque es carbón Vamos a probarlo Y ahorita les damos todos los pormenores Pues en esta ocasión nos dan permiso De checar cómo los están preparando Sí, primero compramos el chile Lo tuesto, lo limpio Ya lo relleno Después de eso Este, se vacían las puras claras de huevo Se bate Bien batidito Mire, es mejor batirlo con la mano Que con batidora Porque con eso se corta Separamos este, yemas y las claras Ya después se van, este Se les va poniendo harinita Así Es harina de trigo Harina de trigo Ya nada más le falta un poquito A ver Vamos a ver, mire Ya no se cae, ya vio Ahorita le incorporamos Sí, le incorporamos esto Y ya Solo esperamos un momento Que se calienten bien Para que no se, este, se corra el huevo Vamos a pasar Metemos nuestro chilito Y sale así Yo lo baño así Para que no se le escurra Y para que quede bien esponjadito Mire, voy haciendo Como se me van terminando Ajá, hago Unos diez Se me terminan Y vuelvo a capear Mire, ahorita ya otra Es la segunda vez Es la segunda Que hago otros chilitos Bueno, pues vamos a hacerle los honores Ya lo vieron ustedes Se ve espectacular Es una receta muy particular Y muy rica Porque lleva esto Que viene siendo la granada Un fruto, pues entre agridulce ¿No? ¿Cómo podrías describirlo? Sí Es un fruto agridulce Como una especie de semilla Recubierta como una uva Pero es de temporada Nada más en ciertos meses del año Es cuando se da Y es cuando se prepara el chile nogada Con nuez de castilla Que también es de la región Así es Suelen ser caros Este tipo de platillos Precisamente por la nuez Nos decía un señor el día de ayer Que en una feria Bueno, no sé si el mercado Aquí sea el mejor lugar Para probarlo Pero nos decía Que en una feria Estaba más o menos En 180 pesos Pues porque la gente del pueblo Es lo que come Y lo dan un poco más económico Pero lo hemos llegado a ver En restaurantes Hasta 400, 500 pesos ¿No? El día de hoy Nos costó 250 Incluyó la sopita Y la bebida Que pedimos ahorita a Jamaica Vamos a probarlo También tenemos Un panecito recién horneado Vean nada más En forma de pompito Está bien fresca la Jamaica Y con la caminada Que nos aventamos Vamos a probar Mira Hay lugares Les vamos a platicar también Ahora que anduvimos Por Caderita de Montes Vimos un poco De las cactáceas De los cactus Resulta que esta receta La original Hace unos cuantos años Llevaba viznaga Es un cactus redondo Grandote Pero el mismo Está ahora en peligro De extinción Entonces la gente Ya dejó de usar Ese ingrediente En muchos lugares No dudo que hay gente Que lo sigue usando Lo sigue usando Pero para que sepan Pero el relleno Trae carne y frutos Le trae muy buenos recuerdos Porque en la casa De mis abuelos En Gualahuis En Nuevo León Había un árbol de granadas Entonces jugábamos Con ellos Precisamente Que eran granadas Y se las aventaba Mis primos Pero Después que las probamos Nos dimos cuenta Que estaban bien ricas Y ya no las comíamos Pues ya con la panza llena Y el corazón contento Vamos a seguir recorriendo Este mercado municipal De San Pedro Cholula A ver que más nos encontramos Y te lo vamos a mostrar De un pequeño sobroso ¡Gracias! Bueno, les quiero platicar algo Nos hemos dado cuenta De varios lugares Que visitamos Que la gente es malísima Para manejar Dentro de ellos Monterrey Pero mis felicitaciones Para la gente de Cholula Para la gente de Puebla Que son muy Muy ordenados Te dan el paso Al peatón La verdad Mis respetos Para la gente de aquí Maneja Espectacular Además Se van a encontrar En las esquinas Una especie de alto Que dice Uno y uno Entonces le toca Pasar a uno Y luego Le toca pasar al siguiente Bueno Ahí tenemos la plaza De la Concordia Justo el primer cuadro Ustedes van a ver En el piso Estas líneas azules ¿Qué quiere decir? Que es una zona De parquímetros Miren Para platicarles Un poquito Cómo funcionan Los parquímetros Tenemos aquí Un instructivo De Cholula Pueblo Mágico Hay dos opciones Que descargues la aplicación O Que vayas a un centro autorizado Tú apuntas tus placas El número El lugar donde te estacionaste Miren Ahí en el piso Hay un numerito Ese debes de apuntarlo Y a través de la aplicación Pagas O En un centro autorizado Que son las tienditas Como por ejemplo Aquí Miren Ahí dice arriba Centro autorizado Hay aquí El parquímetro Entonces A diferencia de otros lugares Que hay unas maquinitas Y que tú vas Y pones la información Aquí vas a una tiendita O a través de la aplicación De Monterrey Salimos con las ilusiones De México Conocer En mi cantor Que tiene ruedas Y que hicimos Con todito el corazón Prisa no debes llevar Para disfrutar De los paisajes Pueden ser playas Aquí ya vamos llegando A la van La momiga De andar por aquí Lista ¿Listón? ¿A dónde sigue? Listón es de colores Aquí el patrón Es el que dirige El barco Disfrutamos la vida Que nos conviene